a ver chicos creo que ya se dieron cuenta que estoy en el aeropuerto no estoy en nueva york bienvenidos a un nuevo vídeo más henry por aquí y creo que muchos saben dónde me estoy viendo otros no bueno estoy en los ángeles volando con spirit una de las aerolíneas más baratas de todo estados unidos y va a ser mi primera vez y no sé qué esperar solo que pagué un vuelo barato y en este vídeo les voy a contar mi experiencia y algunos consejos que pude rescatar de toda esta experiencia volando con esto es muy barato bueno aparte de mi elegancia el aeropuerto están llenos están repletos los aeropuertos no sabía que se iba a tardar una hora y 20 en pasar seguridad así que me asusté y estoy a una hora exactamente tomar mi vuelo pero estaba nervioso porque primero hace muchísimo que no en un aeropuerto y segundo pierdo este vuelo supuestamente no quería pagar otro vuelo porque uno quiere viajar barato elegante pero barato pero lo logré a ver lo primero que tienen que saber es que deben suscribirse de suscribirse a su newsletter a este boletín de avisos que te llega el correo porque así yo conseguí este pasaje que me costó solamente 55 dólares de nueva york a los ángeles sin maletas sin agua sin comida sin nada pero vale vale el ahorro 55 dólares a ver chicos pero esos 55 dólares se pueden volver un poquito más si le aumenta más cosas tienes que leer las letras chiquitas como todas estas aerolíneas pues les gusta les gusta cobrar adicional por todo y es ahí donde te sacan la plata por ejemplo solamente te dejan una maleta un objeto personal que para mí fue este y no pude llevar nada más solamente que yo adicione mi dron que es chiquitito y no me hicieron nada felizmente thank you bueno no me hicieron nada por la maletita que tenía aquí ya me dejaron de entrar porque estoy entrando al avión creo pero estas aerolíneas sirven para eso para viajar muy ligero muy ligero no creo que puedan viajar porque si quieren pagar una maleta la maleta te cuesta 50 dólares casi igual que el pasaje así que no sale a venta se quieren viajar barato y es por eso que me ven con traje bien es por eso que me ven con el traje puesto porque no tenía cómo llevarlo así que preferí ponérmelo no había un matrimonio así que dije voy a ponérmelo y irme elegante porque la elegancia no se negocia así que si tienen pues si no quieren pagar pónganse todas las cosas que puedan encima así no pagan maleta y se ahorran unos buenos dolaríos viajar con trajes súper súper pesas pero complica muy rígido pero bueno estoy ahorrando un poquito a ver para el check-in tienen que bajarse la aplicación de spirit porque si no haces tu check-in antes de venir al aeropuerto puede que te cobren hacerte el check-in aquí aquí también tiene unos kioscos donde puedes hacer el check-in tú solo en vez de ir al counter y hacerlo y que esto lo hagan porque ahí te cobran todas estas aerolíneas les buscan puedes sacar dinero en todo el proceso de abordaje al avión así que tenga en consideración eso creo que mucha gente sabe cómo funcionan las aerolíne bajo costo funcionan igual en todo el mundo pero muchos van a volar por primera vez así que es todo para ellos hagan el check-in antes bájase de la aplicación y háganlo por ahí es muy sencillo no tienes que ni siquiera interagir para con nadie eso es lo más lindo pues chicos y lamento decirles pues creo que se imaginarán que no pueden elegir asientos así que si van a viajar en pareja en familia o con más gente amigos va a ser muy difícil que se sienten juntos pero el ahorro lo vale pero será muy poco tiempo así que no se preocupen que en el vuelo se van a reencontrar no es que lo van a llevar a diferentes lugares pero si no se puede no se puede es aleatorio es aleatorio bueno si se puede pues no si se puede pero van a tener que pagar el monto que les pide la aerolínea por elegir el asiento que a veces son 20 dólares y va sumando va sumando así que otra cosa es que vayan bien comidos bien almorzados y encenados bien desayunados la hora que sea porque ya saben que la comida es súper la comida es súper cara pero ustedes saben que pueden meter comida al avión y eso mucha gente que piensa que está prohibido no el avión es como el cine todo el mundo piensa que está prohibido pero en realidad si se puede cómprense comida afuera y métanla al avión métanla al aeropuerto y pueden comer porque no te la quitan te quitan solamente los líquidos acuérdense de eso se quitan los líquidos no la comida bueno esto cuando son vuelos domésticos bueno vuelos internacionales y la aduana del otro país te va a quitar la fruta la comida las cosas no perecibles porque no se puede meter el otro país lo que si lleguen temprano lleguen temprano porque ahora pues la gente piensa que los aeropuertos están vacíos y están completamente llenos cada vez más están llenos en eeuu al menos así que lleguen temprano porque la política de reembolso es prácticamente inexistente en estas aerolíneas y les digo reclamar las estas aerolíneas no no es productivo así que lo mejor es que lleguen temprano vengan bien temprano hagan su fila entren al vuelo y disfruten del vuelo o traten de disfrutar porque ahorro miren si aquí va el objeto personal que les digo y acá tiene que entrar bueno mochila entra bien si no entra ahí te hacen pagar una de estas que éstas y se paga y es un equipaje de mano ese es el objeto personal así que pues si ven que tu mochila es un poquito más grande te van a hacer medirla en esa parte de ahí tengan cuidado muchas gracias gracias hay un montón de gente así que aparte del día de hoy la cdc que es como el ministerio de salud de aquí ha declarado que pues la gente que se ha vacunado completamente puede estar en lugares cerrados y abiertos sin mascarilla que es algo que a mí me pone pues no sé ya me acostumbré a la mascarilla lamentablemente porque nunca me gustó pero ahora pues qué va a pasar en estos meses hasta que cambia absolutamente todo rapidísimo me tocó ventana yo soy vamos a comprobarlo yo soy 25 25 25 25 a ver tampoco era que lo esperaba no pero bájense película jueguitos todo lo que puedan porque no hay pantalla para jugar no hay nada para ver no hay nada para escuchar es un avión súper simple simple como ya lo vieron pues tiene dos líneas dos filas de tres derecha e izquierda y nada más es chiquito los asientos son cómodos y miren y pensaba que esto era un ipad en la mesita el material de un ipad parece y los asientos están bien la verdad lo único que yo me di cuenta es que no se pueden reclinar lamentablemente pues miren no se pueden no se pueden reclinar así que pues van a tener que acomodarse lo mejor posible traigan sus armaditas por si les cuesta dormir este vuelo es de una hora así que pues no es tan grave pero cuando tienen vuelos de cuatro de cinco o seis horas yo creo que si van a sufrir luego con lo único que viene es con esta cosita de acá que es el tema de seguridad y todo lo demás todo lo demás no hay así que tienes acomodar tus cosas donde puedas yo no la pongo arriba porque acá tengo mi computadora y me da un poco de miedo así que la vamos a dejar aquí abajo y claro pues no no es que el espacio tampoco sea entras aquí te apoyas acá de brazo y lo dejas sin apoyo al otro el del medio la verdad que no espero comida si me dan agua estoy feliz tengo tengo el horario partido son las 12 de la noche en dallas son la una de la mañana en nueva york y estamos llegando a los ángeles y son las 10 de la noche y el avión está repleto de gente me equivoqué son tres horas de vuelo que no haces absolutamente nada si no tienes nada que hacer no tenía teléfono tenía juegos tenía películas eso es lo que a mí compara en mi derecha se quedó dormido activó el tractor y una roca es así el tema es el entretenimiento no existe adentro el espacio es pequeñito y depende quién te toque al costado si te toca un gigantón como me tocó a mí pues no tienes espacio para moverte y cuando encuentras tu punto dulce para dormir ya has llegado y bueno tengo que encontrar ahora a megan para salir del aeropuerto por fin viajar de nuevo hace muchísimo no lo hacía y me ha parecido súper extraño con un avión estaba completamente lleno de gente lleno de gente no había ningún espacio vacío ninguna qué tal bueno estoy diferente pero para las personas que quieren saber sobre spirit la experiencia en general fue increíblemente buena la verdad para pagar 55 dólares no te dan ni nada ningún servicio adicional pero el trato es muy amable es muy sincero muy honesto le dicen te ponen todo claramente y uno tiene que leerlo para no pagar adicional pero desde que entrega hasta que me fui pues fue muy cómodo muy 55 dólares todo lo que esperaba pues se cumplió así que pues vayan comidos todos los que eligen el vídeo pues tiene que ir temprano la mochila mídenla y pesan la porque si está bien muy grande te la van a decir señor pase por aquí para poder pesársela porque de esa manera ellos sacan dinero no estoy siendo auspiciado por espíritu solamente que me gusta recomendar las empresas que tenía buena experiencia y esta es una de las empresas que por el precio va con relación al beneficio recibido nada más muchas gracias a todos por seguir este canal muchas gracias a todos por suscribirse chicos todavía me quedan unos kits de estos pregúnteme al instagram si están interesados con la ropa de resilientos y nada voy a anunciar pronto un super plan que tengo para este año y espero que todos me ayuden así que nada los patreons los miembros de la comunidad muchísimas gracias a todos les mando un abrazo gigante denle me gusta comenten por favor y nos vemos, nos vemos, nos vemos